Mania 97 Y mira nada más Ahora sí Va a bailar la cabina Y esto se va a descontrolar Porque esa vez Llegó la mania papi Pero ahora Internacional Siempre Mania, 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 mania Mania, mania, mania Mania, 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 mania Mania, 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 mania Mania, 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 mania Y el famoso Y el otro famoso Tornillero, Chicano, Tiri Tornillero, Chicano, Tiri Esta noche Para todos ustedes Cabana Show Ahora Mania Tornillero, Chicano, Tiri Tornillero, Chicano, Tornillero Esta noche Cabana y Sacragete Para el Chino, Galleta, Chiquito y Piqui El mundo Satanás Cabana y Sol Para Chucho Los tresas de Chonaca Tornillero En los dos cantos de Salvador La Muñeca Tornillero, Chicano, Tarejo Tornillero, Chicano, Tornillero Tornillero, Chicano, Tornillero Tornillero, Chicano, Tornillero Para el niño es puro faña Bienvenidos hoy Soy Chucho Pildo de Joy Y Richard González Producción es con Sony Chachapita la bella Llegó el famoso oso Siempre Pero siempre Paña, 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 Paña Y el famoso Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa Que bon, que trae la mochila de Dora, la exploradora Para bailar y llame Mi chamanco Toñito Mi chamanco de las libres Hagan que te siempre paña Para llevar conmigo a Sergio Geras Bien Siempre Para la emoción Paña, 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 Paña Y el que trae la de Dora, la exploradora Y el famoso Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa Y el otro famoso Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa, Shigui, Rekipa Champaco de las libres Hagan que este coñito El que las crea Sergio Y siempre con la paña Y cabana ya Y sal Le sirve de un gran riso Los partidos Los partidos son así El famoso veneno El uva El guantero y el puerto Chaparro del gocetero Para el zorro El famoso músico El chile Chocorón y el chino banda El nori moroni pelos Chitarra El famoso gallantino Diego Chocorón y el chino El famoso El famoso Fueganos Zamora Mora 2 La pequeña Abril Quirimena Los perros del mar Para mi chamaco El Dali Mis quinteros Acacete Para el chamaco 7 y 8 Los ricos Zamora Malditos Azteca La familia Malditos Toledo Britandiano CFO Fue .." Habrá De la peña P diverse El don Se A peras �� Dop El Sergio Guerra ¿Qué te pasa? Pasó 29 de mayo ¿Cómo que años son Marcelo Rocas? Baisa 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 El famoso Tusa, Sigurón y Chaco, el perro, que loco estás Siempre con la mania, Anissa y Loni, siempre con la mania La tinta presión, el bendito y el líder de Quistán Anda, chamacos tresis, el cloripín, trafiasos dos Para el disco estás, el pollo y el javier, supe y la amigos Para Cuchidani, Llegó el famoso Chucho, y los famosos Treinta de Yonaca Siempre con la mania, ratoncito, quintero, soñacote Para la pachota, que baile la cabina Suave, suavecito, como en los viejos tiempos Que baile la cabina, mañana Y el famoso Chucho, 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 Chucho Y el otro famoso Chucho, 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 Chucho Y también el sabor ismaelé El famoso Jonathan La famosa bella Rubio el pequeño kilo A cajete Y los chicos amulados Sabor Pañal 97 Ánimo señores Pañal 97 Mi amor, amor, amor Mi hermosa esposa Mi linda y de así Mi amor marciendo roja Para todas las vidas Mi papá cremete Ya se te borró Sabor Los manitos de suena Los chicos amulados Chamano 58 Para el profe Para el cocho y el compañero Es el toleto y castiano Solitario idiote Es el cascaraz Crucet El pequeño kilo Sabor El famoso manuado Trabajero, chicanos, tibes Trabajero, chicanos, tibes Mi chabaco entera En la tierra es el exceso Los chabacos de la tibes Sieven con apatia Mi chabaco jeta Sergio Toñino Buenas noches Buenas noches Salud Para el famoso secrecito Que caiga los de su coña El oficial Anía 97 Anía 97 ¡Buenas noches! ¡Cartita! ¡Y el besucón mayor! ¡El famoso Salvador! ¡Buenas noches! ¡Anea 97! Esta noche seguimos transmitiendo en vivo Y desde los controles Simplemente es el más impresionante